Hey que tal muy buenas aquí Black Hole, bienvenidos a la guardilla, bienvenidos a un nuevo vídeo de Golden Sun, la edad perdida Nos encontramos en el faro de Júpiter, faro que empezó de una forma bastante asequible, incluso casi casi diría que lineal Hasta que se me desmadró el... se le fue, se le fue y me perdí, me perdí Y en el vídeo anterior que creo que se ha quedado más corto que el resto, me he perdido No voy a darle muchas vueltas, me he perdido Creo que me he encontrado, por así decirlo, y es simplemente mirar, o sea, es ojos y mirar No he tardado tampoco demasiado tiempo en darme cuenta, básicamente lo que he hecho ha sido desde donde lo dejé en el vídeo anterior Que, no sé, estaba por ahí perdido en la parte más alta, en la zona central, concretamente este faro, para hacer un resumen muy rápido Tiene una parte central que ya la hicimos, activamos la energía, que son todas estas líneas de color púrpura Y luego nos fuimos con la llave roja, cogimos una llave roja, abrimos la puerta roja y nos fuimos al lado izquierdo del faro Allí subimos haciendo varios puzzles, conseguimos una llave azul y además conseguimos activar una especie de arquero El cual levantó un poco la tapa del faro Así que, o sea, lo que es donde se tiene que echar la piedra elemental Así que, en principio, eso es lo que teníamos hecho Así que, después había que, ya que teníamos la llave azul, teníamos que buscar una puerta azul, que la habíamos visto Porque había un cofre muy cerca de donde estaba la puerta azul Y hacer, imagino que nuestra escalada hasta el lado derecho y activar un segundo arquero Y ahí es donde nos perdimos Bueno, una de las cosas que sí pudimos hacer fue completar este circuito de aquí Bueno, si nosotros utilizamos levitar aquí Nos venimos Y lo siguiente que hemos hecho ha sido subirnos a esta plataforma de aquí Vale, y a partir de aquí se me ha desmadrado la mazmorra Ya me he desubicado Pero lo que no me he dado cuenta es que aquí Había una plataforma más Y he pensado, esta plataforma, ¿dónde me lleva? Es decir, lo tenemos todo visitado Esta plataforma, ¿dónde me lleva? Y he pensado, ¿por qué no subimos por el rayo? Y efectivamente, por el rayo se puede subir Hay que ser grandísimamente cabrón para hacer esto Pero, pues sí, era por aquí Ahora, pues por ejemplo, tenemos un cofre Utilizamos mover Se ha quedado como una, si os fijáis Se ha quedado como una especie de plataforma Es decir, ahora tenemos un puente Si no estoy demasiado desorientado Y creo que no Creo que no estoy demasiado desorientado Abrimos el cofre Una poción Tampoco esperaba un gran objeto aquí No era demasiado difícil Vale Deberíamos de estar ahora En la parte superior Si, estamos justo al otro lado Del gran precipicio este Que ya habíamos visto en varias ocasiones Que utilizábamos revelar Y naranjas de la china Así que ahora sí tenemos Vale, esto es para abrir Muy bien Esto es para abrir Ahora, la duda que tengo es Esto me lleva una planta abajo Pero, ¿dónde me lleva exactamente? Ah, no Me lleva una planta Abajo, abajo No te leves, cabrón Me asustas Hijo de puta Hijo de puta No puedo volver atrás No me jodas No me jodas Me lleva justo al lugar Donde me había dado el tostón Hostia, me lleva una plataforma Que no tiene Ay, es como una especie de atajo Pero claro No me interesa ahora mismo Esto Normalmente Cuando hay una plataforma Para poder bajar Hay otra para poder subir Pero no siempre Pues hemos pifiado Ahora tenemos Nos toca dar toda la vuelta ¿Qué hago en la puta? Bueno Bueno, bueno, bueno Lo peor ya ha pasado Es decir, ya sabemos Cómo se hace esto Esto me lleva abajo Me va a llevar al lado Del rayo Vale No hemos tenido Que dar tanta vuelta Vale, perfecto Venga Otra vez Y ahora sin experimentos raros Bueno, experimentos Es que había una plataforma Y oye No sabemos Donde nos llevaba Tampoco Tampoco me voy a azotar Por experimentar Ahora sí Ahora estamos al otro lado Y en la parte superior Solo falta No pifiarla Imagino que no la puedo pifiar Imagino Tampoco es que esté convencido 100% Pero teóricamente Ahora utilizaré Levitación Ah, vale Que... Ah, coño Mira Vale, ahí estaba La estatua A más altura Y lo que hacía era Por si no llegaba Porque me parecía mucho Nosotros podemos dar X pasos Mientras estamos levitando Pero en el mismo momento Que nos levitamos La estatua Nos tira un... Un remolino Y automáticamente Llegamos ahí Vale, vale Perfecto Perfecto Parecía que la había liado Pero no Ok Enlazamos aquí Y enlazamos en la parte de abajo Ok Otro... Imagino que otro atajo hecho Imagino que este se quedará hecho Se quedará fijo Estoy ya tocando un poco Las narices vosotros Muy bien Segunda Este es el torreón derecho El torreón del arquero De nuevo Así que ahora supongo que vendrá Aquí habrá un cofre Cago en la puta Vale, aquí tenemos Una sala más Y una que sube Vale Bueno, vamos a ver De qué van los puzles Vale, de completar Oh, chaval Me interesas Vale Tenemos que tirar Ya veo, ya veo Tenemos que tirar Distintos Vale Vale Ya pillo hasta incluso Como que hay que hacer Para pillar el El yin Es decir El camino que nosotros Tenemos que hacer Creo Si no estoy muy liado Será Poner aquí Esa esquina Que tenemos a la derecha Y luego La línea recta aquí Para llegar A esas escaleras Que nos harían subir Una planta más Pero Pero si nosotros Si nosotros colocamos Aquí La línea recta La horizontal Y aquí La esquina Se enciende Este Este punto de levitación Y podemos ir A por el A por el yin De aire Ok Vale Más o menos Más o menos Muy más o menos Ya la hemos liado otra vez Aquí qué Aquí qué hago Oh joder Cada vez que Cada vez que avanzamos En el juego Salen enemigos más raros Luego Bueno Esto es un dragón azul No lo sé No sé lo raro que es Casaca eólica Ha dejado un objeto Míralo Sube la resistencia Y el poder Del viento Del viento Es decir Esto sería para Dárselo claramente A Sole Bueno pues Sigo teniendo problemas A ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a pensar un poco Vale Ya está Ya está Ahora Ahora empieza a tener Esto más sentido Claro Claro Pensando Ya tenemos un punto De levitación Y bueno Viendo lo visto Voy a poner levitar Aquí en En el En el acceso rápido Porque si no Esto va a ser un coñazo Esto de aquí Es lo que me tiene mosca Esto no sé lo que es Pero bueno Vale Ahora bajamos Lo siguiente Lo siguiente que tenemos Que hacer es A ver Que solo sea por curiosidad morbosa Si yo salgo Y vuelvo a entrar La piedra vuelve a aparecer arriba Mmm No me gusta esto un pelo No me gusta un pelo Para el gym Para continuar No me preocupa Pero para Para lo otro Si que me preocupa Un poco más Porque ahora Solamente podemos colocar En un sitio esto Que es Aquí Al momento Antes de seguir Es que da igual Es que Es que tenemos que bajar La horizontal Primero Si no bajamos la horizontal No tenemos nada que hacer Ahora tenemos Este Aquí Y este lo tiramos Aquí Y claro Esto No lo podemos reiniciar Que es lo que me mosquea Ya está Ya sé cómo se hace Sé que lo digo Muy a menudo Oh no Iba Iba a salir Iba a salir Por esas escaleras Y luego volver Y desde el otro lado A lo mejor Si puedo hacerlo Vale Vale Vamos a ver Si yo utilizo Levitar Que sucede O sea Y le voy a aplastar A esto Claro Ahí está Esto es lo que yo quería ver Esto es lo que yo quería ver Chavalín Esto es lo que yo quería ver Cada vez que colocamos Los dos Para poder resetear El puzzle Se eleva eso Así que lo que tenemos que hacer Es Primero tenemos que hacer El puzzle Correcto Para continuar Con la historia Luego Aplastar Ese pilote Colocamos Como nosotros queremos ahora Para conseguir Al Al Yín Y después Tenemos que volver A aplastar Para volver a colocarlo En su En su lugar Vale Cuando te pierdes Voy a reconocerlo Cuando te pierdes Se pasa mal Sobre todo Cuando estás grabando Y quieres Joder Quieres A ver No es lo que quiero Es que Lo que no quiero Es que Estás dando vueltas Y haciendo combates Sin sentido Durante una hora De vídeo Vale Bastante pesados Son ya los juegos de rol Como para encima Estar haciendo un poco El moñas Bueno Ya que estamos Pues mira Hace tiempo que no los Que no los saco a pasear Este es aire Total No vas a aguantar Un turno de esto Así que Me da igual Además Voy a sacar A ver si puedo sacar Algunos raros por ahí Que no tengamos todavía Que no se haya visto Y aquí ya Para impresionar Pero bueno Ya digo Que lo peor Que puede pasar Es que no Que no nos salgan Mira aquí tenemos Eclipse Por ejemplo Que este No lo hemos visto Ulises Que tampoco Lo hemos visto Queda alguno raro más Megara 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 Pero hay que reconocer Que está guapísimo Cuando aparece Cuando Cuando ves el diseño Y como están pensados Los puzzles Y el diseñador De los puzzles Ha pensado Que podemos hacer Que no podemos hacer Como hacerlo De una forma Que nunca se queden Atascados Los puzzles Es decir Que no tengas Que reiniciar O resetear O salir Y cargar la partida O sea Hagamos lo que hagamos Siempre estamos avanzando Si entramos en una sala La que hagamos Salimos Y volvemos a entrar Y vuelve a aparecer Todo en su mismo punto Quiere decir Que no hemos hecho Algo correcto O que lo tenemos Que deshacer Para hacerlo de otra forma Es decir Este puzzle En concreto Es el perfecto diseño Es decir Sin salir de la habitación De acuerdo Aunque al principio Parecía que no podíamos Hacer nada en la habitación Luego nos hemos fijado Que tenemos un punto De la habitación Y a partir de ahí He descubierto Sin salir de la sala Tres formas O sea Los tres pasos Que tienes que dar Para conseguir el gym Y para poder conseguir El resto de Y para poder continuar Con la mazmorra Me parece Me parece la hostia Sinceramente Me parece Hablando de la hostia Este es Eclipse Es uno de cinco De poder Ya cinco gyms Hace falta para invocarlos Tampoco que le haya hecho Mucho daño Porque es de aire Pero bueno Este es Negara Este tampoco lo hemos visto Es de uno y uno Así que tampoco Ah pero sube el ataque Bueno y tenemos más Tenemos más clásicos ahora Putas pago Te tiene que quedar En el convento Me río yo Lo he dicho Me parece Me parece una maravilla El diseño espiral Me parece una maravilla Los diseños de los puzzles Es otro nivel Y punto Es otro nivel Y punto Vale Se ha vuelto a elevar esto Y nosotros Levitamos Levitamos Y este Lo asignamos No lo vamos a asignar todavía Porque no vemos la modificación Vamos a esperarnos un segundo Vamos a utilizar Mientras tanto Aplastar aquí Hay que volver a colocar Las cosas en su sitio Plop Ahí está Oye Oye que te quiero empujar Ah coño Claro ya Ya sé por qué no te puedo empujar Porque estamos en el límite Ahí Ahí y hacia arriba Es más Es que estoy pensando Estoy haciendo memoria En juegos de este estilo A ver Luego están juegos Que son de puzle Puzle Y claro Eso ya es otro nivel Pero estoy pensando En JRPGs Que tengan también La verdad es que es un género Que realmente me gusta bastante Que tenga puzles Y que tenga Más de lo mismo Bueno Estaba diciendo Juegos que tuvieran Más de Más cosas de estas En plan Puzzles Y JRPG Y tal Y ahora mismo Se me viene a la cabeza Solamente Para la historia Will Arms Los juegos que me quiero traer Al canal Eh ¿Qué más? Vanity Story Will Arms Me he dejado alguno más Por ahí seguro Ah bueno Alundra Por supuesto Aunque es Acción RPG No No JRPG Pero bueno Más Más de lo mismo Y bueno La verdad es que Llama Mucho la La atención Y la verdad es que Creo que los Puzzles Los dos si que los he jugado Eh Y la verdad es que En cuestión de puzzle Y mazmorras Este le da sopas con onda Todos los demás Bueno Volvamos Volvamos Que no puedo estar A dos cosas al mismo tiempo No puedo estar hablando De una cosa Y pensando en otra Vamos a ver Estoy viendo aquí Que tenemos un montón de puntos De levitación Y Lo primero que veo Es que necesitamos Bajar la escalera Y para bajar la escalera Tenemos que sacar Este Eh O sea Usar aplastar Mover esto Moverlo Aquí Creamos un mini puente Y a partir de ahí Empezaremos a trabajar Bueno A aplastar Ya todo esto El Jin ha vuelto a su sitio Es que pegas Una bufada enorme Vale Ahora si Espiral Se lo asignamos Sube Sube Bastante Bastante Sobre todo en ataque En ataque Están subiendo Una barbaridad Ok Ogonudo Pues venga Que mañana es tarde Claro Ahora las plataformas Se han Se han Se han bajado Porque ya no les llega El suministro de energía Y a ver que podemos hacer Aquí abajo No tenemos Plataformas De elevación Hostia Esto va a estar muy guapo Vale No tenemos dos Tenemos seis plataformas Y lo que tenemos que hacer Es Vale Esta no se puede mover Porque esta es la que nos Engan Era esta Si Esta es la que no se puede mover Entonces lo que tenemos que hacer Es crear Un camino La perspectiva engaña bastante A ver Por aquí se continúa Y por aquí Se coge el cofre Vale Nosotros queremos el cofre Por lo tanto tenemos que crear Un camino Como Ni puta idea Pero vamos a crear un camino Vamos a ver Suponiendo que este Llega aquí arriba Lo que sea que claro Engaña un poco la perspectiva Llega aquí Vale Vamos a hacer el puzzle Al revés Es decir Este Tiene que estar Así que Vale Por huevos Tiene que ser este Hay que pensar que es Uno sí Uno no Uno sí Uno no Uno sí Uno no Aunque de todas formas También estoy pensando yo Tienen que estar En los puntos de levitación O con que O con que estén Sobre la corriente No lo sé Da igual Ya está Ya lo tengo O no Si no lo tengo Estoy cerca De tenerlo Sí Sí lo tengo Sí Sí lo tengo Lo que sé es que tengo que mover El de la izquierda Que es el que me tenía El que me tenía El que se suponía Que no tenía que tocar Para nada Pero sí Sí tengo que tocarlo Y ahora este Lo tenemos que colocar Aquí Y ahora es Desde esta plataforma Pisando los seis paneles Para coger el cofre Luego ahora me dan Doscientas monedas Y me quedo una cara De gilipollas Que no me veo ni yo Así 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 El putísimo amo Señores Bueno Agua vital No voy a decir Que sea mal objeto Podría haber sido mejor Mucho mejor De hecho es la segunda Agua vital Bueno tercera Tercera que tenemos Vale A deshacerlo todo Quizás el tema laberinto Ya se me pongo yo A ponerme muy Muy pijicas Muy pijicas El tema laberinto A lo mejor me Me da un poco más De mal rollo Pero el El tema Además solamente hace falta cinco El tema El tema de puzzle Lo que es puzzle Dentro de una sala Tengo que reconocer Que me gusta mucho más Es Me parece mucho más Mucho más divertido Es decir Con los elementos Que tenemos aquí Que hacemos Eso de tener que Visitar 50 50 salas Para Para hacer un puzzle Quizás Me mole menos Pero Esto me encanta Esto es decir Vale quiero Esta es la entrada Esta es la salida Que coño hay aquí Y como lo hago Para poder llegar Esto la verdad Es que me mola bastante Por ejemplo Alundra si tiene Muy buenos Muy buenos puzzles Muchos y muy buenos puzzles Lo que pasa es que también Entra en cuenta un poco La habilidad Del timing Etcétera Y puede llegar a frustrar En algunos momentos Pero wow Bueno pues Creo que ya está Vamos a comprobar Alundra De los De los De los juegos De rol Que Que requieren Un poco de Pues eso Un poco de coco Un poco de puzzle Quizás sea el que más respeto Me da Por eso Porque hay Hay muchos Que están basados En la habilidad Pura y dura Pues si que me da Un poquito más de Oh La cagué La cagué La cagué La cagué Completamente Chaval Tiene que ser Desde aquí Desde aquí No se podía La cagué Hola Coligo No se podía Hacer desde aquí Es que Ahora no puedo mirar O sea A no ser que le pegue El taponazo a esto A ver Que me estoy mosqueando Vamos a hacer una prueba Porque me estoy mosqueando Porque estoy dando por sentado Que tengo que colocar Los Los Es que tiene que ser así Es que no es cojones Los pivotes O sea Las Es que entonces No es así Ni de palo Ni de palo Si es desde esta Si no es esta Es así Y si me hacían falta Los seis No se porque He pensado Que desde aquí Se podía saltar También Si me he ido Completamente La olla Ahora si Creo Os lo he dicho Alundra 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 me da respeto Me da respeto Porque me acuerdo De algunas zonas Hacía falta tener Hacía falta tener Un timing De la hostia Para sacar Algunos puzzles Para adelante Pero bueno En cualquier caso Tiempo al tiempo Hay otros proyectos Que van antes Pero tiempo al tiempo Con esa Alundra Me encanta el juego Vale Esto será Si se queda fijo Será un atajo Esto es lo que Antes hemos encontrado Si se queda fijo Es un atajo Que pasa aquí Chaval Pero de Que De que vais Dos formas Aquí hay algo Que me he mosqueado Mucho Estos dos de aquí Tienen un color Diferente Miras a la mierda Diferentes Oh no Otra de estas No No Que ya me he caído Muchas veces A ver Lo primero que veo Hay camino A la derecha Y a la izquierda Que se puede hacer Ahora la historia Es Hay cofres No hay cofres Por el medio Vamos a ver Izquierda Segué Juaza Por un lado Si no tenemos Todo el mapa A nuestra vista Vale Si me llega A enganchar Ese Me hubiera llevado A la esquina Bueno a la esquina Al lado izquierdo Al otro lado Del precipicio Y automáticamente Se hubiera ido Al carajo Esto Vale Aquí no hay salida Pero Si Nos colocamos aquí No 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 me jodas No era por aquí Era por el de arriba Me cago en la puta Tengo que llegar Para que esta chica Me empuje al otro lado Esta chica La estatua Que flipado yo también Vale Izquierda No Izquierda Izquierda Otra vez Ahora me enganchas Me pegas el taponazo aquí Vale 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 Una vez sobra No te vengas arriba Vale Imagino que ese de ahí arriba Será para el atajo O sea Para el atajo Para no tener que volver a hacer Todo el puzzle completo Bueno Subir de nivel siempre es bueno Me cago en Hostia No lo he visto Pues que suerte Que me haya caído aquí Un momento Un momento Un momento O sea Estoy ahora mismo Claro No lo he visto Porque estaba Sobre una Vamos a ver Si todos son Ah amigo Ya se donde esta el problema Ya veo donde esta el problema Vale 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 A ver Camino a la derecha Camino a la izquierda Si Si no estoy equivocado A la derecha Debería de estar la salida A la izquierda No lo sé Un cofre O algo así El problema son que Yo voy a estar levitando Todo el rato El problema es Las chicas En el momento en el que En el que me vean las chicas Van a pegar el taponazo de aire Y seguramente me mandarán Pues seguramente A más Piedras de estas Para hacer el precipicio O sea Para precipitarme A la planta de abajo Más estatuas Vale Entonces Eh Levitamos Si efectivamente Vale A ver No se acaba ¿Verdad? Tengo que hacer la pirula Aquí Completamente No puedo correr Si Si Me vas a dar el follón Me vas a dar el follón Que lo veo venir Ah Por eso esta Esta plataforma O sea Esta planta a la izquierda Y a la derecha Hay dos pasillos A la derecha e izquierda Hay dos pasillos Para no tener que Para Si nos caemos No nos vamos a quedar En la zona de los De los puzzles Ok Vale Dentro de lo malo Parece que si puedo andar Un poco más deprisa El problema es aquí ¿Cómo se hace esto? Vale Ya se como se hace A ver Aquí no me das Si Si me das Vale Ya se como hacerlo Tengo A ver Nosotros tenemos Joder No se lo que coño he hecho aquí Nosotros podemos dar Tres o cuatro pasos Levitando Fuera de las plataformas De levitación Así que lo que tenemos que hacer Es ir pegados a la pared Para que el El remolino No nos golpe Es ir por donde Nosotros queremos ir No por donde nos diga El juego Que tenemos que ir Venga Otra vez Levitar Nos vamos aquí No se si vamos más rápido Pero por lo Ahí Y ahora Hacemos así Ahí Cago en todo Es así Es así No estoy loco Bueno si un poco Pero Vale no me pillas Tengo que ir guiándome Tengo que ir guiándome Con la sombra del suelo Y aquí Saca Espada Faetón Me mola Te lo compro A ver Objeto Objeto Espada Faetón Espada ligera Libera el resplandor Solamente sube Un punto De ataque A nadie Pero a estos chicos Les subo unos cuantos más A ver En contra de toda lógica Se la voy a dar a Pierce ¿Por qué? Diréis Vale Porque Pierce Es el que ataca Último Y Félix Es el que ataca Primero Nueve puntos Más de De ataque Me la Repan pinflan Con Félix Pero La habilidad Que tiene El arma Si enganchas Le hace bajar La defensa Así que puede ser Mucho más útil El Joder Yo lo diré Puede hacer más útil El El ataque De Félix Con el arma Aunque haga un poquito Menos de daño Del que podría Posiblemente Pueda hacer Tampoco sabemos Lo que hace Este Este resplandor Pero bueno En principio Se va a quedar así Bueno Pues ahora Nos dejamos caer Triqui 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 Aquí ya Nos tenemos que Ponerse a la editar Y aquí Imagino que tendremos La misma historia Salimos un poco Vale No Aquí Tenemos que hacerlo Desde aquí Así Así Ahí Cago en todo Vale Es que es un poco Difícil Afinar O eso pienso yo Y esto de correr Como tampoco sé Si funciona o no Vale Es que ahí No me da tiempo Me ha tocado Lo dicho Lo dicho Puzzles Que implican Un poquito De habilidad Aparte de lógica Pues esos son Los que nos matan Vale Vale Sí claro Aquí el problema Es que no puedo Engañar No puedo Engañar A la estatua Para que Para que tire El remolino Porque no me da tiempo El dragón azul A ver si sigues tirando Drop de ese chulo Que tienes tú por ahí Joder A ver si va a ser más difícil El del cofre Perdón El del camino principal Que el del cofre Si yo subo por aquí Pero a mí no me engancha Ahora 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 Te engañé No sé cómo Pero te engañas Vas por el culo Bueno Pues Hemos llegado El arquero derecho Las dos Hadas Levantan la tapa Y se queda Para poder depositar El La piedra La piedra de Júpiter No sé cómo Lo podemos hacer Más rápido Yo creo que huyendo Vamos a huir Yo creo que será Que será más rápido así Ahora tenemos que volver otra vez A la parte central Hemos hecho muchos atajos Pero Yo creo que aquí Así será más rápido La verdad es que tampoco Estoy muy seguro Pero bueno En vez de tener que hacer Muchos de los puzzles Al revés Pues simplemente Por el camino Que ya nos conocemos Que es el central A ver No te líes ahora Era por esta de aquí Por esta de aquí Que ahora tenemos muchos caminos Y No jodas Tengo que volver a hacer el puzzle este Seguro que hay una forma más rápida de hacerlo Seguro Pero soy así de matraco Vale No hace falta empujar el otro Porque ya tenemos el camino abierto Aquí subimos Utilizando Vale Ok Por aquí vamos Al camino de la puerta Cuidadito chavales Cuidadito Que la vamos a liar Que tenemos Ostras Espérate Que se me han ido los nombres Mia es una Y Y Gareth Mia y Gareth Vale Mia Y Gareth Por lo que se ha oído Se han pegado una hostia Y se ha quedado Iván Y Hans Arriba No es Son Hans Y los otros Hans No es un amigo tuyo Félix Ambos son de Tail Y a pesar de lo que Hans piense Ahora deberían aliarse Pero Hans Y los otros Vinieron hasta aquí Para detenernos Pero no lo habéis oído Parecía un grito de socorro Y si tienen problemas Aquí No quiero adelantar Acontecimientos Pero aquí puede ser Que haya un fallo Argumental muy gordo Pero bueno Voy a tirar para adelante A ver lo que pasa Ostras Chaval Agárrate mía No te preocupes Gareth Todo va a salir bien No os preocupéis por mí Estoy bien Pero Gareth Gareth Agárrate con el otro brazo ¿Qué te ocurre? No lo sé Debí de hacerme daño en la caída Lo tengo dormido No me responde Ojalá no hubiera Provocado todo esto Oh mía No te culpes No te iba a dejar en esa situación No hay forma No puedo subirte Gareth No soy lo bastante fuerte Hans por favor Tienes que salvar a Gareth No tendría que ser Iván Que es el que El que puede crear un remolino Pero bueno La cosa está complicada Tenemos que salvar a Gareth Y rápido No Oh espérate Que vienen los otros Que vienen los cocos Dios que potaje Se va a montar ahora No me temo que no podréis Y ya que no me gusta Poner vocecitas Pero es que ¿Y tú quién eres? ¿A ti qué te importa? Yo me llamo Karst Karst La hermana de Menardi Había jurado Y perjurado Que iba a acabar con Con Hans Y yo Agatio Si no venís a ayudar a mi amigo Entonces apartaos Lo haré yo solo Hostia Que tío más duro Por cierto Ahora habla Hans Solamente cuando lo manejamos Nosotros cuando no habla Al igual que Que Félix Félix hablaba Cuando no lo manejábamos En el primer Golden Sun Las veces que nos habíamos cruzado Pero ahora no hablas El mito del personaje Del protagonista mudo Me encanta Tus amiguitos Tendrán que cuidarse ellos solos Tú tienes una pequeña deuda Que saldar ¿Deuda? ¿De qué hablas? No os conozco de nada Lo sabemos Pero le has hecho Un gran mal a Karst Y empiezas a ser Un obstáculo para nosotros Un segundo Vuestra cara me resulta familiar No conoceréis a Saturos Y Menardi Así que después de todo No eres tan tonto Hans Tienes razón Somos del mismo clan El clan Marten De las tierras heladas De Prox De Prox Quedaos con el nombre De ese pueblo Prox es la primera vez Que oigo tal nombre No me sorprende Nuestra ciudad está Al borde de la desaparición Puede que sea Otro gran Otra gran civilización Al igual que Que Lemuria Que esté a punto De irse al carajo ¿Vale? Se suponía que Lemuria era La última gran civilización Que se iba a ir al carajo Por el poder De De la alquimia Cuando fue sellada Pero igual No es No es la única Sino que también está La de Prox Y el sello colocado Sobre la alquimia Es el culpable ¿Qué estás diciendo? No tiene sentido No importa Pues pronto Prox recuperará Su poder perdido Salvaremos Prox Y todos los Pobladores de Willard Se mostrarán Ante nosotros Y esperas que te dejemos Después de escuchar Tal absurdo ¿Lo veis? Seis un estorbo ¿Y Félix está ayudándoos? A decir verdad No sabemos cuáles son Las intenciones de Félix Y no nos importa siempre Y cuando encienda El faro de Júpiter Entonces apartaos Venimos a detener a Félix Dios Es que después de 50 60 horas Grabadas Ojo De Golden Star Ver en los dos grupos Y haber visto Las dos motivaciones Cuando se juntan Los dos grupos Es la polla en vinagre Es la hostia Pero vamos Impresionante Moveos Vos tendremos que mover nosotros Cuidadito Que se han vuelto chulos ¿Has oído eso? ¿Karst? ¿Será que quieren luchar? ¿Quieres decir Que dejarías a tu amigo Colgado? Ah Chistaco Así que todo esto Era parte de vuestro plan Cobardes Dejad el juego sucio Y luchad limpiamente Hombre Cuatro contra dos Juego sucio Si sois los tipos Que mataron a Saturus Y a Menardi Entonces os habéis ganado Nuevos enemigos Pero dime ¿Seguirías diciendo Que jugamos sucios Si los cuatro lucharais Contra nosotros dos? ¿Veis? 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 Yo también tengo razón a veces ¿Por eso nos esperabas Ahí aquí arriba? ¿Para atendernos una trampa Y hacer que Mía y Gareth Se cayeran? No eran nuestras intenciones Pero fue una grata sorpresa Bueno pues No hay nada más que decir Venís a retarnos ¿No? Oh Y has podido pensar Todo eso tú solito Impresionante Que chicos tan inteligentes Espero que no creáis Que tenemos miedo De una lucha justa Dos contra dos Una lucha justa Una lucha justa Siento haberte inducido a error Pero somos tres Falta el adepto de agua Alex Que no está Alex ¿Qué ocurre Gareth? Alex se ha ido ¿Qué? ¿Alex? ¿Alguien lo ha visto? Olvídate de él Sinceramente Le haría lo mismo Que estoy a punto De hacerles a ellos Mi única preocupación Es que no podré Borrarle esa estúpida Sonrisa de la cara Bueno Desquídate con estos tipos Te sentirás mejor Y se ponen a luchar Que no Que yo también quiero pegarles Félix Agatio y Kars Van a atacar a Hans Y a los otros ¿Crees que Iván y Hans Podrán apañárselas Sin la ayuda de Mia y Gareth? Estoy indignado Por la trampa Que les ha puesto Kars Es deshonroso Y si Gareth se cayera Mientras están luchando Que también es posible Todavía hay tiempo Tenemos que ayudar a Hans Hostia Que guapo chaval Venga hombre No me pones Combates de estos A estas alturas Hombre Ahora que están Todo lo suyo A ver Resplandor Nada Y sube de nivel Pero no No sé si hace Daño extra Bueno Daño extra hace Chaval Que guapo Vale Ahora tenemos que Utilizar Revelar aquí Para los que se sepan En el juego de memoria Recordaros Que yo No conozco El final de la historia Vale Dame un poco de cuello Si me vengo Un poquito arriba La verdad es que Esta partida No es una partida Normal y corriente Esto es una espinita Que tengo clavada De la hostia Guay ¿Y ahora qué? No puedo levitar aquí ¿Qué hago? Ah tío No me cortes el rollo No me jodas Igual teníamos que Haber ido abajo No Abajo no Oh qué mierda ¿Y ahora qué? Oh tío Venga Hombre No me hagas esto A ver Espera 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 un momentito Espera un momentito Espera un momentito Que me he venido Que se me ha ido a mi La cabeza aquí Claro Claro ¿Me puedo salir Por aquí abajo? Oh Félix Te estaba esperando Claro Claro Hostia Me he asustado De la leche aquí ¿También has venido A encender el faro? Sí Vamos a encender el faro ¿Estás seguro De que De que eso Es lo único Que vas a hacer? Te vi como observabas Cuando los amigos De Hans Cayeron en la trampa De Karst Te conozco Félix Si que si abandonas A Hans No te lo perdonarías No eres como yo No puedes simplemente Deshacerte de alguien Que ya no necesitas Bueno Pues será mejor Que os deis prisa Si aún queréis salvarlos ¿Qué haces? Todos se recuperaron Por completo Hostia Eso quiere decir Que me van a pegar Un asomantapalos De Padre mi señor mío Aquí tienes Considéralo un regalo Todavía puedes hacerlo Adelante Claro Por aquí no puedo pasar Tengo que ir aquí A ver Gente Me la juego O no me la juego Es decir Empiezo a preparar Invocaciones O voy a Que no sé Que va a pasar aquí Ni mala hostia Tiene esto Venga Vamos a jugárnosla Que es lo peor Que puede pasar Hombre A ver Esta Es tontería Porque si me voy A enfrentar A Karst Y a Gatio Los dos son De fuego Así que Eso es perder El tiempo Lo demás Tiene un pase Pero esta No Además esta Se puede quedar Para lanzar Curas En cada uno De los turnos Vale Hans Lo siento No soportaré Mucho Resiste Iván Idiota Nunca dejes Que la preocupación Te distraiga En un combate Chorrodragón Oh Ahí va Hans Madre mía Y Balmó Hans ha caído Lo conseguimos Agatio Estuvo cerca Pero lo hicimos Menudo guerrero La preocupación Por su amigo Nos dejó oportunidad Para el ataque ¿Qué pasa? ¿Sigues con vida Incluso después De tal ataque? Sería una pena Que nos tuviéramos Que lamentar Por haberlo dejado Con vida Hans Cuidado Sigue vivo Si vamos a actuar Si vamos a actuar Félix Debemos hacerlo Ahora Arreando Van a matar A Hans No lo harán No dejaré Que eso ocurra Ninguno de nosotros Dejará que eso ocurra Nadia Félix ¿Qué ocurre? Danos las gracias Te hemos hecho un favor Sé que cuando el faro De Menus Fue encendido Creó una sacudida Que separó La misma tierra Qué curioso Que no haya ocurrido aquí No habéis encendido El faro todavía ¿Verdad? Con todo lo que os hemos ayudado Si hombre Claro Claro Habéis hecho los puzzles Por mí Hijos de puta No me jodáis Estamos a punto De encenderlo Si hablas en serio Será mejor Que lo hagáis ahora Pero no vamos a abandonar A Hans Vaya Genial ¿Nos vais a traicionar ahora? Claro Sin problemas Lo típico Y seguro que trataréis De evitar que les demos El golpe de gracia ¿Me equivoco? Pues claro Si solo habéis venido Para limpiarnos El camino hacia el faro Ya no hay Nada más que hacer Hans ha demostrado Ser más fuerte De lo que imaginábamos No podemos dejarlo con vida Son muy poderosos Incluso sin la ayuda De un adepto de agua Tenemos que acabar con ellos Es verdad Porque Mía Que es el adepto de agua Que sería El que más daño Les podría hacer a ellos No estaba luchando Si eso queréis Primero tendréis que Verolas con nosotros Estáis muy mal heridos No estáis en forma Para luchar contra los cuatro Una sabia elección Sería que os marcharais ahora ¿No tenemos mucho Donde elegir? Cas no Agatio Si luchamos contra Feliz Ahora nos destruirá Hans mató a tu hermana ¿Dónde está esa rabia? La furia me invade Pero no tanto Como para cegarme ¿Entonces qué? ¿Nos rendimos? Bien Pero no he dicho Nuestra última palabra No hemos dicho Nuestra última palabra Haced con Hans Lo que os plazca Vaya Pues no va a haber combate Pero judad Juradnos esto Si nos marchamos ahora Encenderéis los faros restantes Me da igual Si queréis ayudar a Gareth o no Los faros son la prioridad Ve Félix Yo ayudaré a Gareth Y no te olvides De traer contigo La estrella Marte Que lleva Hans ¿Cómo supiste Lo de la estrella Marte? Eso Muy buen detalle ¿Crees que esto Era por venganza? Alex nos lo contó ¿Traes la estrella Marte O tendremos que acabar Con vosotros? No intentéis detenernos Venga Félix Tómala ¡Uy, los Hans! Que huevos No sé por qué Lo estás haciendo Pero confío en ti Toma la estrella Marte Y Félix recibió La estrella de Marte Eso está mejor Félix Te estaremos esperando En lo alto del faro Félix Espera No podemos confiar en ellos Llévame contigo Bien pensado Si ocurre algo ahí arriba Estarás más seguro Con Pierce Estaremos bien Llévate a Pierce contigo Escucha a los otros Irás más seguro Cuanto mayor sea el número O sea Estos Las dos chicas Se quedan A cuidar De los chavales De Hans Y del resto del grupo Y Félix Va a encender el faro ¿No? Hostia Pues como me salga Un combate ahora Me van a pillar O sea Sería Pero me van a pillar Entero A ver Por aquí No, si me han recuperado La vida Es que va a haber un combate Nos vamos a crujir Contra alguien Llegas tarde Félix Pero espera Pero de que vas Chaval Pero de que vas Como que llegamos tarde Ahora encended el faro Hay un gran juego Para colocar la estrella elemental ¿Lanzas la estrella Júpiter? Si Tercer faro encendido He oído historias sobre ello Pero no sabía que fuera tan espectacular Hemos encendido el faro El tercer faro ya prende Marchémonos ahora Vas muy rápido Ya nos habéis traicionado una vez No Ya no podremos confiar en vosotros nunca más Ahora que el faro de Júpiter está encendido Me timo que ya no necesitamos a los traidores Pobrecito Se te ha quedado una cara ¿Quieres saber por qué ya no te necesitamos? Hombre, sí, gracias Es un placer decírtelo El faro de Marte está en Prox ¿Qué hacéis? Han robado la estrella Marte Vuestro trabajo ha concluido Todavía no Tenemos la estrella Marte No os necesitamos ya Sabéis lo que eso significa, ¿verdad? Venga Supongamos que no Bueno ¿Cómo lo diría? Que ha llegado la hora Pero ¿Qué ocurrirá con los padres de Félix? Una promesa es una promesa Los soltaremos cuando los Cuatro faros estén encendidos Lo de los padres de Félix Me tiene muy mosqueado No es que nada porque Félix y Y nadie son hermanos No sé muy bien lo que significa eso De los padres de Félix O es algo del primer Golden Sun Que no me quedó muy claro O No sé Que yo sepa No están secuestrados Ni nada por el estilo No sé Nunca hemos faltado nuestra palabra Algo que no se puede decir de vosotros Vaya, hombre Ahora los malos vamos a ser nosotros Venga, hombre Pero si estáis muertos ¿Quién los llevará ¿Quién los llevará a casa desde Prox? Imagino que tendrán que pasar El resto de sus vidas En las heladas tundras del norte No te preocupes Estarán bien Ahora preparados para morir Me cago en los Pues me acabáis de pillar entero Vamos a ver Con cabeza Eh... Es... Ah, bueno, vale No hay problema Tierra Ah, espera, 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 espera Espera, espera, espera Vale, son dos El truco contra Saturos y Menardi Era pegarle a uno muy fuerte Muy fuerte Muy fuerte ¿De acuerdo? Y inflarlo a palos Y cuando uno caiga El otro Pues, vale Poco a poco Como no sabemos Quien tiene más vitalidad Vamos a seguir Con la mentalidad De los japoneses Además en este juego Se ha visto mucho De que la tía Suele ser O suelen ser más débiles Que los tíos ¿Vale? Así que supongamos Que primero hay que atacar a Karst Porque el otro tendrá más vitalidad Ahí vas Lo llevas Muy bien Muy bien Ahí va el juicio final Que no le vamos a hacer una mierda de daño El combate va a ser jodido de cojones Pierce no puede moverse Fantástico O sea, no puede lanzar la invocación Me parece Pero vamos Divino Me cago en la puta De oros Me van a reventar Me van a reventar la cabeza Ahí lanzamos el crisol La agilidad de Karst Baja a 118 Madre mía Madre mía Hasta aquí hemos llegado Félix Ah bueno Espera, espera Hostia Me la estaba jugando Van a venir el resto de compañeros Me cago en la leche Estabais tardando mucho Así que vine para echar un vistazo ¿Qué está pasando? Porque nos estamos dando Dicen que ya no nos necesitan Agatio La hermana de Félix No debería estar aquí ¿Y qué quieres que haga? No podemos irnos ahora Debemos acabar con ellos No te preocupes Félix He venido a ayudar Joder chaval Qué putadón Vale Vamos a ver Vamos a ver Esto es Esto es A jugársela Resucitar Pierce Nadia Eh Que solamente tiene cura Cura grupo Vale Igual así podemos aguantar Un poco más Resucitamos Pierce a tope Madre mía Qué hostias meten Vale Esto también tiene Naura de cura Vale Ahora Esto ya cambia un poco El cuento Esto es Ahora sí que Ahora sí que sí Por fin Le lanzamos boreal Y Tú a lo tuyo Tú como es fuego Tú lo único que vas a hacer Es aura fresca Venga Y a curar En cada turno Vale Ahora esto ya tiene mejor pinta Y vamos a meterle a Kars A saco Buena hostia Sí señor Me ha gustado ¿Han utilizado un gym? ¿Han utilizado un gym? Pero eran gyms nuestros No he entendido Eso que ha pasado No lo he entendido Tenía el presentimiento De que algo iba mal Por eso subí Y parece que no pudo ser Mejor momento Gracias Sole No venía a luchar Pero me alegro De que estés aquí ¿Otra? Agatio Nos superan el número Es tarde para escapar Tenemos que luchar Hans y los otros Están a salvo Ocupémonos De estos dos canallas Oh chaval Chaval Que lo vas a pasar muy mal Ahora Vale Espérate Es que claro Ahora tengo a los personajes Desordenados Prefiero de alguna forma Y es un poco más lioso A ver Kars Tú ataca Tu cura Y tú de momento Pues lanza En estas lanzator Ya que lo tienes ahí Pues Con esto no le voy a hacer nada Estoy haciendo Estoy haciendo El mentecato Muy fuerte Vale No tiene Es hielo O sea Pierce es de hielo Quien tiene que atacar Es Sole Ahí está Venga El chorro dragón Este famoso Se ha comido Antes Hans Bueno Como me imagino Que después van a haber Un montón De conversaciones En cuanto terminemos El combate Yo creo que ya Lo tenemos Trincado Lo dejaremos Hasta en el Hasta el próximo Vídeo Vale Sé que se va a quedar Ahí en todo Lo más guay Pero Creo que será lo correcto Ahí no tenemos todavía Que amo La puta El diamante Bueno ahora ya Esto ya tiene Poco Poco chicha Pero bueno Venga va Ahí está Diamante Buah 305 Te doy un turno Más Chaval O sea Es que estás Estás liquidado Y lo sabes Todavía aguanta el tío Nada Tú mismo Esto de tener Al sanador Del grupo Que ataque El primero Eso significa Que tenemos Prácticamente La vitalidad Completa Nada más Empezar Muy bien Ahí Bueno El equipo De Kars Cayó 5800 9000 Monedas Materia Oscura Que no sé Lo que es Lo conseguimos Los vencimos Apenas ¿Qué hacemos con ellos? Acabad con nosotros Pero pensad ¿Qué le ocurrirá A vuestros padres Si ni nosotros Ni Saturos Ni Menardi Volvemos? ¿Estás diciendo Que vuestra gente Matará a nuestros padres Si no volvéis a Prox? Lo dudo Bueno Entonces supongo Que debéis acabar Con nosotros Como ya os pedí ¿Qué ocurre? ¿Vais a hacerlo o no? Supongo que habrá que decir Que no Has elegido Lo mejor Félix Ya llega el listo Que tú lo sabes ¿Cuándo llegaste Alex? Si Kars No se ha tirado Un farol Si los matáis Todos vuestros esfuerzos Habrán sido en vano Que yo sepa En el Golden San 1 No se dice Que se secuestran A los padres Ni de nadie Ni de Félix De hecho Los secuestrados Son ellos Pero no lo se Igual No se No se Tengo Tengo esa duda ¿Lo entiendes Félix? Si eso ocurre Hans Sufrirá Tu misma suerte Gente Lo vamos a dejar aquí Me vuelo Conversación larguísima Y Tela ¿Vale? En el Próximo vídeo Terminaremos El drama Que vaya a haber Aquí en lo alto Del faro Siempre hay drama En lo alto del faro Así que Todavía más Luego Vamos a obtener Nuevo Nuevo tipo de sinergia Cuando terminemos Los eventos del faro Y en el próximo vídeo Lo que haremos será Ir hacia atrás A recoger Muchos de los objetos Que nos hemos dejado Porque no teníamos La sinergia necesaria Como por ejemplo Fuerza Como por ejemplo Elevar Y Alguna cosilla más Además Creo que también Hay un par de sitios O un par de islas Que podemos visitar Nuevas Entre comillas Aquí en el mar del oeste Antes de ir Hacia la última zona Que sería Exactamente esta Que nos han comentado De Prox Por lo tanto Lo vamos a dejar Exactamente aquí A mitad de conversación Ya lo sé Es un putadón De tres paredes de cojones Pero No quiero hacer tampoco El vídeo Pesadísimamente largo Lo he dicho Como siempre Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Que a mi me ha encantado Personalmente Me lo he pasado teta Que donde he visto A los dos grupos juntarse Espero que os esté gustando Esta partida Golden Sun La edad perdida Y si queréis Ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!